La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el congreso y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, se ha sumado este miércoles a las palabras de la presidenta Navarra, Uxube Barcos, y ha criticado que los detenidos por agredir a dos guardias civiles en la localidad de Alsaso, en Navarra, hayan sido acusados de terrorismo. Por respeto a las víctimas del terrorismo, a lo que hemos vivido y al ejercicio de construcción de la democracia y de convivencia, hay que poner las cosas en su sitio y hacer pasar por terrorismo lo que no es hace daño a los que quieren construir convivencia y paz, ha dicho Montero en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. La dirigente de Podemos ha dejado claro su condena firme de toda violencia en primer lugar, pero ha añadido que las palabras de Barcos tienen sentido por respeto a quien ha sufrido el terrorismo, ha dicho no se puede hacer pasar una cosa por lo que no es.